Sandra me ha dicho que eres modelador de criaturas. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que modelo criaturas con el ordenador. Pero criaturas... Monstruos, bestias, bichos raros... Todas las cosas horribles que te puedas imaginar, pues esas. ¿No modelas personas? Chicas desnudas, por ejemplo. No, de hecho las personas... Bueno, las personas me parecen lo más difícil del mundo. Porque nadie sabe cómo es un monstruo, un alien o un demonio. Pero vemos personas constantemente y entonces es muy difícil disimular los fallos. Hay que tener mucho talento para las personas y yo creo que no tengo tanto.